Vamos a jugar a cambiarnos los bandos, yo voy a tu extremo y tú acá Si tú me dices que somos los mismos, entonces lo mismo te da Ok, yo me pongo en cuatro, en la cama hacemos una obra de teatro Y quiero que tus pies se pongan mis zapatos Soy tu mascota, tu perro, tu gato Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina Yo lavo los platos mientras tú cocinas Aquí nadie tiene la batuta La banana y la papaya son lo mismo, son fruta Banana, papaya, banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Banana, papaya, banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Que las faldas con bigotes brillen Que las corbatas se maquillen Y movemos las petacas contentos Como garrapatas encima de una vaca Tengo toda la tropa Planchándome la ropa Tengo todos los soldados rendidos Trayéndote cerveza mientras ves el partido A mí me gusta que no haya un líder en la ganga Si tú te lo pones yo también me pongo el tanga Nadie tiene la batuta La banana y la papaya son lo mismo, son fruta Son fruta Banana, papaya Banana, papaya, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Somos dueños del momento Y mis olas son tu viento Tú sientes lo que yo siento Hasta con el frío me caliento Somos dueños del momento Y mis olas son tu viento Tú sientes lo que yo siento Hasta con el frío me caliento Banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Banana, papaya Banana, papaya Banana, papaya Con diferentes tallas botamos lo mismo Agüita de playa Agüita de playa Agüita de playa Agüita de playa ¡Gracias!